La espera terminó Se viene la segunda parte de la fiesta que hizo mover cuerpos inactivos Retro Party 2 Domingo 19 de agosto en el Reino Complejo Multiespacio ¿Le gustaría un bonus track? No se lo digan a nadie porque no se si lo volvemos a hacer Retro Party 2 Rememora los mejores momentos de las discos que hicieron historia Tobago, Tía Beta, La Barra, Todas en una sola La fiesta retro del reino Bueno, momento de bailar un poco Sí Actuará Corazón Latino Organiza Grupo de Padres Viaje de Egresados 2013 Agéndalo Domingo 19 No te podés perder la mejor fiesta de los últimos tiempos Fiesta Retro 2 en el Reino Fiesta Retro 2 Domingo 19 de agosto en el Reino Complejo Multiespacio Chano 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 way Chano Chano legitimately Chano Chano way Chano Chano way